de la ciudad de Caracas. Entérese de todo lo que le deparan los signos este día a él. Guía Astrológica con Rocco Remo. Muy buenos días, muy buenos días a los oyentes de Radio Caracas Radio, hoy lunes de luna llena, lunes y martes luna llena, seis de marzo dos mil veintitrés. El informe del clima, bueno, tibio, el amanecer en Caracas, según el luna llena, también la parte llena, así que a poner ansiosos y una luna está en Virgo, es otra en Pisces, que Mercurio anda en Pisces, entonces ¿cómo andar del timbo al tambo? Haciendo de todo un poco, no hemos terminado de montar el café cuando ya estamos hiriendo la leche y no la hemos calentado, así que bueno, organícense hoy y mañana, luna llena, nos pone un poco alborotado, y eso es buenísimo para hacer muchas cosas y resolverlas y ponerlas en su lugar para todos como clima general, porque no se olviden, cuando la luna está en Virgo, el que no se ocupa, bueno, no le pasa el día nunca, entonces uno está viendo la hora para salir y para salir del trabajo, entonces cuando no se ocupa, en vez de preocuparse, uno resuelve, organiza todo y chéverísimo. Mercurio en Pisces, Venus en Aries, todavía se ve la conjunción a la tercera de Venus Júpiter, hacia el oeste de la ciudad, después que se oculte el sol, hacia los lados del coche, hacia el interior del sur, por ahí, podrán ver todavía la conjunción Venus Júpiter, y esa luna llena de organización para Aries y Libra, organícense en el trabajo, es como un equipo de trabajo, no es que cachicamos traba palapa, así que Aries y Libra, si están de cachicamos trabando palapa, aclaren la situación como la luna llena que pone los puntos sobre las sies, aclarar, bueno, aquí no hay cachicamos palapa, aquí ambos trabamos juntos, ¿qué les parece? En cambio, la economía, Acuario Leo, así que una luna llena para salir de deudas, para mejorar, no las deudas, por supuesto, pero para mejorar el tema productivo para Acuario y el signo de Leo, Acuario y Leo, el tema de resoluciones económicas, este, cáncer y Capricornio, todo lo que es billete del cielo y soluciones, ascenso, crecimiento, resolver soluciones, premiaciones, ganancias, satisfacciones para cáncer y Capricornio, para Géminis Sagitario, los planes y proyectos, lo que es el tema de las relaciones emocionales, así por fin se acomodan, se casan, se mudan, si se están divorciando, bueno, se terminan de divorciar, de repartir los bienes y están entonces mejorando la relación de pareja para Géminis Sagitario, perfecto para resolver y acomodar las cosas donde ambos en la relación y familia trabajen, igualmente como equipo y negocio familiar Géminis Sagitario. Scorpio, Scorpio y Tauro, en lo que es el verle el queso a la tostada, Scorpio y Tauro, así que bueno, una solución importante para Scorpio y Tauro, todo lo que tenga que ver con las oportunidades que la pintan calva, la fertilidad, una luna llena, bueno, no me voy a meter con lo científico, pero una luna llena, siempre hemos dicho que los patos están a punto de darse a luz o se están adelantando los nacimientos, así que Scorpio y Tauro, algo estará naciendo. Sagitario Géminis, repito, éxito, logros y oportunidades, ascenso y soluciones. Virgo Pisces, en el eje de la relación donde ambos pueden trabajar en equipo y limar asperezas en la relación como en la oficina, cada uno en sus responsabilidades, cada uno se pueden ayudar y no hay ningún problema, ¿qué les parece? Más fino, así que Aries Libra, soluciones y oportunidades y creo que no me falta ninguno, si me falta alguno, como siempre, oigo sus opiniones, suscríbanse al canal de Radio Caracas Radio, la radio que se ve, les habló Rocco Remo, luna llena hoy y mañana, baje la intensidad, orgánicense, calma y paciencia. Feliz comienzo de semana. RCR presentó Guía Astrológica con Rocco Remo.